Saludos muchachos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir aprendiendo un poquito más de Smart Money, vamos a buscar profundizar más conocimiento de esto. Y esta vez vamos a hablar de cómo tener entradas confirmadas con respecto a lo que nos dice la teoría de Smart Money o tratando de buscar aquel movimiento o aquella entrada que nos vaya a tener mayor probabilidad de éxito. Tal cual como les voy a hablar a continuación, esta es una estrategia quizás para traders más conservadores. Hay unos que les gusta aventurarse un poco más y resulta que identifican muy bien la estructura y identifican muy bien dónde está la alquidez y los order blocks y de una vez ponen order limit en un punto en específico. Esto tiene sus pros y tiene sus contras, tanto confirmar entradas tiene sus pros y sus contras y tanto aventurarse también las tiene. Entonces ahorita primeramente vamos a hablar de cómo sería o cómo sería el paso a paso para tú tratar de tener esas entradas confirmadas y ejecutarlas como la mayor probabilidad de éxito. Entonces, siempre, siempre el que va a mandar o el que va a prevalecer por encima de todo va a ser la estructura. Tratar de operar o si estás empezando a tratar de operar como lo que dicen por ahí muy famosamente que la tendencia es tu amiga, en nuestro caso lo que decimos es que la estructura es tu amiga. La estructura es la que te va a decir cuál va a ser la direccionalidad del mercado, cuál va a ser aquel movimiento que tú tienes que buscar ejecutar u operar para que la entrada que vayas a desarrollar tenga mayor probabilidad de éxito. Entonces, siempre vamos a identificar la estructura. Muy bien. Entonces, hipotéticamente el mercado viene desarrollando un movimiento ascendente. Muy bien. Entonces, claramente la estructura que está en formación es alcista, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Siempre todo movimiento tiene impulsos y tiene retrocesos. Va a llegar a un punto donde esta estructura alcista podría llegar a una zona en específica. Vamos a poner un ejemplo acá, que tenemos por aquí. Por aquí arribita tenemos un very sobe. Muy bien. ¿Qué es lo relevante con respecto a esto? Vamos a reconocer dónde están los order blocks, los puntos gatillos, por así decirlo, como yo los llamo. Yo, Daniel, como ya como que he tenido un tiempito analizando con respecto a esto, yo pongo de una vez la orden limit en mi respectiva zona relevante. Pero, ¿qué es lo que vamos a tratar de aprender hoy? Cómo identificar el momento específico cuando entrar en el mercado con la mayor probabilidad, tal cual como se lo he dicho una vez. Hay que reconocer cómo está la liquidez en el mercado. Si nosotros vemos que el precio viene desarrollando un movimiento ascendente muy prolongado o aún así, él está moviendo pero desarrollando una trendline, una línea tendencial. Estas líneas tendenciales suelen ser liquidez en el mercado. Suelen ser operadores retail que están creyendo de que el mercado siempre se va a mantener apoyando, sea en una trendline, sea en una EMA, sea lo que sea. Que realmente no nos va a servir, realmente funciona como proveedores de liquidez en el mercado. Entonces estamos viendo que poco a poco el precio está desarrollando liquidez para un posterior movimiento bajista. Estoy viendo que se está agotando de repente, hay muchas otras opciones que puedes buscar, Fibonacci, Divergencia. O sea, aquellas cosas que traten de sumar probabilidades, confluencias para ejecutar tu trade. Entonces, ya estoy identificando de que estoy llegando a una zona, a un order block relevante. Por ejemplo, que esté un order block de 4 horas, el precio de repente se está empezando a agotar, está empezando a desarrollar liquidez. Entonces, yo inicialmente voy a colocar una alarma por este punto. Entonces, pongo alarma en tal zona y entonces, ¿qué va a pasar? En lo que el precio llegue a este punto en específico, pan, llegó a esta zona. Justamente aquí se va a activar tu alarma. Tú lo que vas a hacer es reducir a menor temporalidad. Ponte de que de repente esto sea en temporalidad de una hora, cuatro horas, todo dependiendo del perfil de trading que tú hayas diseñado para ti. Si no, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tengas para estar pendiente de la pantalla. Entonces, ya llegaste a este punto, llegó a la zona de liquidez y vas a identificar cómo es la reacción del precio al llegar al punto gatillo. A esa zona que tú debías marcado para colocar la alarma. Entonces, lo más habitual que uno suele esperar es que él llegue, rechace. Al rechazar te va a desarrollar un mínimo por este punto. Va a retestear esta misma zona. Retrocea este punto. Tenemos otras circunstancias donde suelen incluso volver a romper este nivel, pero ¿qué va a pasar? Esta es la entrada que a mí más me gusta realmente. Cuando ellos ya barren la liquidez con respecto a esta zona. Hay muchos casos donde actualmente está lanzándose un stop home. Lanzo una mecha por encima del order block. Posterior a lanzar la mecha. Retrocede este punto desarrollándote algo que ya conocemos y hemos hablado mucho. A él retroceder hasta esto y romperte este mínimo previo deformado. Te va a desarrollar aquí un chocho. Cambio de carácter. Primer indicio de reversión en un movimiento. Entonces, posteriormente, ya como estamos a menor temporalidad. Ya este order block fue barrido. Probablemente este movimiento de acá que haya dejado un nuevo order block bajista, ¿verdad? Un bear y sobe. Entonces, vamos a estar atentos. ¿Qué va a pasar posterior a que el precio empiece a retroceder por aquí? Nos desarrolló ya el chocho. Lo más habitual es que él venga nuevamente a retestear en este punto. Y tras yo ver que tengo chocho. Ver de que de repente tengo divergencias. Tengo agotamiento de precios. XY factores que te indican de que probablemente el siguiente movimiento sea. Y adicional, si sigue acumulando liquidez en este punto, ya yo sé que muy posiblemente venga a barrer toda esta liquidez. Entonces, tú podrías proyectar un trade de acá con confirmación relativa. Recordemos que aquí nada va a ser infalible. Simplemente esto es una forma de tratar de operar con mayor probabilidad. Sin embargo, no es garantizada. No es una cosa 100% segura. ¿Qué es lo importante de esto? De que evidentemente vas a tener stock los pequeñitos, que es lo más sabroso de todo esto. ¿Y hasta dónde vas a proyectar? Bueno, vamos a estar atentos. Yo uso mucho Fibonacci. Ejemplo, yo proyecto desde el inicio del impulso hasta donde se desarrolló el final. Entonces, miren qué casualidad. Justamente las ondas que desarrollé me convergen muy bien con los niveles de Fibo. ¿Qué pasa? Justamente en el 61.8 tengo un punto donde el precio podría reaccionar. Justamente este movimiento te desarrolla también un bullicio B. Ah, no me agarré. Un bullicio B por aquí. U otro en la zona, en la zona OTE, que ya sería todo este punto. Recordemos que todo lo que es 78, 88% es zona OTE, zona de optimal trade entry. Ah, bueno. Y adicional, tengo aquí otro bullicio B. Este bullicio B cumpliría o terminaría de barrer con toda la liquidez expuesta en este punto. Entonces, perfectamente, el siguiente movimiento a ejecutar sería empieza a retroceder, pam, pam. Incluso dentro del mismo movimiento bajista, evidentemente, también vamos a tener impulso y retroceso. ¿Qué me va a importar a mí? Vamos a cambiar el color a esto para ya saber que esté el movimiento posterior a nuestra entrada. ¿Qué me va a importar a mí después de que mi trade ya está desarrollándose? Después de que, a medida que el precio vaya moviéndose a mi favor, ¿qué decisiones tengo que yo tomar? Primero que nada, tengo que estar atento a que dentro de este mismo movimiento se siga manteniendo una estructura bajista. Tal cual como él mantenía aquí máximos y mínimos ascendentes. Si yo voy a operar ahora la reversión, eso es la cuestión acá. Estoy tratando de operar a pesar de que mi estructura principal me estaba diciendo que era alcista. Yo puedo cazar una reversión siempre y cuando esté llegando a una zona importante. No es que vas a operar una reversión en el medio de la nada o que en cada chocho vayas a pensar de que va a haber reversión. No, hay que estar muy atento a eso. Por eso tenemos que ver primero que nada cuál es la estructura, dónde están las zonas importantes para decidir dónde sí y dónde no. Entonces, ya la entrada se está desarrollando. El precio te está desarrollando mínimos y máximos descendentes. Evidentemente, como estás viendo aquí, ¿qué pasa? Si ya tú ves que el precio llegó a la zona del 61.8, evidentemente ya el trade lo debes haber protegido. Ya no tienes riesgo que correr. Algo inadmisible para nosotros es que un trade en ganancias se nos convierte en pérdida. Yo lo que hago muchas veces que es tras el precio llegar al punto 13 Fibonacci, yo ya tomo decisiones con respecto a mi trade. Tomo decisiones de reducir el stock loss. Si yo inicialmente la tenía por acá abajo, de repente lo reduzco acá o lo pongo en break even. Ya posteriormente, a medida que el precio vaya caminando a mi favor, yo voy a ir corriendo ese mismo stock loss. De repente cayó acá abajo, te desarrolló un bearish OV aquí. Entonces, ya yo voy a poner un nuevo bearish OV que desarrolló en la estructura actual, en el movimiento que está desarrollando. Entonces, yo sé que yo puedo proteger por encima de este bearish OV. Si inicialmente sigue, posteriormente sigue cayendo, desarrollo este nuevo por acá, ya yo voy corriendo. Esto es una forma de ir protegiendo tu trade e ir persiguiendo la ganancia. Pero, ¿qué va a pasar? Si tú ves, de repente no lo haces de este modo y lo haces desde la otra, manejando netamente estructura. ¿Cómo sería en este caso? Si tú ves que de repente el precio llegó a la zona del 61 Fibonacci, una zona de muy probable reacción que adicional a eso tenía un order blood bullish en ese punto. Entonces, si ves que posteriormente el precio te hizo esto, ya te está avisando de algo. Te está avisando de que probablemente aquí estoy teniendo un nuevo choch, pero en este caso va a ser alcista, ¿verdad? Lleva tiempo. Volvemos, se me había cortado el internet. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tal cual como les estaba comentando, si vemos que el precio viene y empieza a agarrar un nuevo impulso. Ok, empieza a recuperar y resulta que te hace una primera ruptura de este máximo previo que había formado, que era un nuevo máximo más bajo. Este es tu último máximo más bajo. Entonces, aquí ya tendrías un primer indicio de choch o patrón de reversión. Lo más habitual es que posterior a la ruptura de la posible estructura en desarrollo tiende a haber un retesteo. Entonces, si tú ves que adiciona la S en el siguiente retesteo. No rompe este mínimo formado, sino que viene y aguanta este mínimo nivel de acá. Lo más probable es que el siguiente movimiento sea para sacarte. Eso es un factor que debes tomar muy en cuenta para hacer seguimiento de tus trades. Entonces, ya tú al ver esto, estás viendo reacción. Ya algo te está avisando de que aquí hay una alarma. Entonces, o tomas ganancias, corres stock, tomas decisiones con respecto a tu operativa. Si por otro lado, resulta que el precio mantiene la estructura y empieza, sube un poquito y sigue caminando hasta que habitualmente va a llegar a tu trade complete. Tú siempre debes planificarte un target. Nunca puedes entrar a la nada, nunca entramos a ningún trade, a la deriva, así, a lo loco, donde sea que me diga el precio. Yo voy a proyectar hasta que aguante. No, proyectate un target. Si resulta que era este que adiciona la S, confluye con la zona OT. Muy bien, llegó hasta aquí. Puede incluso caer más, pero su planificación, su disciplina le dice de que debes quedarte hasta aquí. Si resulta que se va más allá, muy bien, no importa. Después vamos a buscar una nueva entrada posterior que posiblemente sea de reversión alcista. Y esa es la forma en la que yo trato de operar, trato de agarrar cualquier movimiento del mercado, sea la direccionalidad que tenga, y lo buscaría operar así con confirmación. ¿Cuál es el contra que tiene este tipo de entradas? Que no siempre nos va a resultar de que nos va a desarrollar el testeo. Hay circunstancias donde simplemente el precio se va. Entonces tú tenías tu trade planificado en este punto. Ya vamos a borrar todo esto. Tú tenías perfectamente tu trade planificado en este punto. Resulta que te desarrolló el chocho. Pero el movimiento que haces es por aquí mismito y sigue y se muere. Se muere de uno. Entonces te dejo con las ganas. Es ahí el punto en contra que tiene esperar la confirmación. Tiene sus pros y tiene sus contras como todo. Pero el caso de que la persona que es más aventurada, que es más osado, que decidió entrarlo en el primer movimiento, muy bien, se lo llevó. Por eso les digo que ser osado o ser conservador tiene sus pros y sus contras. Cada perfil maneja su cuestión. Entonces vamos a ver un ejemplo perfecto que habíamos hablado hace unos días acá en la comunidad. Se los comenté. De hecho, los que deciden pueden ingresar a la comunidad que es completamente gratuita. Donde constantemente les estoy compartiendo un análisis y está ahí proyectando posibilidades en cada moneda. Ustedes me solicitan que les gustaría que analicemos y perfectamente las revisamos. Entonces este era el caso. Por aquí lo tenemos. Este fue un trade donde estábamos hablando. Me solicitaron Anchorage. Llegó perfectamente. Esto es lo que les digo. Y identificamos la estructura. Evidentemente la estructura seguía siendo bajista. A pesar de que desarrolló un movimiento bastante importante. Miren, se lanzó esta velota con fuerte impulso. Pero hasta donde llegó perfectamente a un berisobés. Justamente en este punto tuvo un fuerte rechazo. Pero si nosotros nos vamos a temporalidad menor. Vamos a ver de que tuvimos claridad para decidir una entrada. Entonces, cuando nosotros vamos. Reducimos. Mira como pasamos. De 4 horas. E identificamos la estructura. Todo lo que les comenté. El paso a paso previo. Después nos vamos a menor temporalidad. En este caso fue 3 minutos. Vamos a ampliarlo un poquito más. Nos fuimos a 3 minutos. Y vamos a ver de que el precio te desarrolló. Primer chocha. Que avisó. Reversión. Pam, pam. Vino y retesteó justamente el berisobés formado. Y después de eso empezó el movimiento de caída. Miren como después perfectamente del retesteo. Aquí. Vamos a ver si puedo editar. Va a ser un poco tedioso. No, no lo puedo editar. Vamos a seguir aquí. Entonces, como perfectamente tras tú entrar. Pudiste ver. Este fue el berisobés. Esta vela verde. La última vela alcista previo. Movimiento bajista. Es ese. Pudiste haber entrado en el open. Y a partir de ahí. Ir moviendo. Ir el precio ejecutándose a tu favor. Como les dije. Después. A medida que sigue desarrollando el movimiento. Usted está cazándolos. Vamos a ver qué pasó posterior a eso. La verdad. Después no lo revisé. Perfecto muchachos. Entonces aquí tenemos. Tenemos esto. Justamente. Este era el antes. Ahora vamos a ver el después. Qué pasó posterior a eso. Cómo pudiste tú haber seguido ese trade. Entonces venimos. Y ven en cómo perfectamente. El precio rechazó. Rellenó el imbalance. Esto es otro factor importante. Que debemos tomar en cuenta. Y posterior a eso. Lanzó su movimiento bajista. Incluso dio otra chance de reentrar. Entonces si estamos a cuatro horas. Se identificó la zona. Toda la cual como está. Entonces vamos. Vamos a repetir todo. Imaginemos que estemos aquí. Vamos a retroceder el tiempo. Ok. Entonces esto era lo que teníamos. Vámonos a repetición. Y cortamos aquí. Muy bien. Qué es lo que vamos a hacer. Tal cual como les había comentado. Vamos a identificar la estructura macro. De repente esto es lo. Claramente esto es lo que tenemos. A cuatro horas. Una estructura bajista importante. Vemos que tenemos un veris. Sobe por esta zona. Qué pasa. Por qué yo no opero. Estos primeros niveles acá. Si ven. Es lo que les comentaba. Debemos ver. Cómo está la liquidez. Todo esto que ustedes vean. Aquí así. De este modo. Es liquidez. Perfectamente el precio. Podría tener un impulso. Para barrer toda esta liquidez. Vemos que tenemos liquidez. Más imbalance. Cuando usted vea esto. No se lance a operar ahí. Lanzar un short. En esta zona. Es ganas de regalar dinero. Porque. Muy bien. Podrías haber operado. En base a esta zona aquí. Que si eres retail. Podría decir que. Un so. Una resistencia. Resulta que vamos a ver. De que el precio. Va a llegar a esta zona. De repente se frena un poquito. Y placatán. Se lanza una velota hacia arriba. Ok. Entonces. Tal como les comentaba. Liquidez. Más imbalance. Zona de alerta. Que te dice. No operes ahí. Si tú ves que tienes liquidez. Más imbalance. Entonces lo esperas. En la siguiente zona. Perfectamente. Aquí el indicador. Ya les he hablado. Ya les he hecho varios videos. Hablándole de estos indicadores. Son herramientas. Que nos van a ayudar. Para decidir nosotros. Los puntos de donde entrar. Entonces. Seguimos dándole play. Vamos a ponerlo. Igual. Y empezamos con el movimiento. El precio retrocede. Y poco a poco va para allá. ¿Qué hago yo? Miren como perfectamente. Él inicialmente. Se frenó acá un poco. Pero posteriormente a eso. Imagínate. Ya tú tenías tu alarma cargada. En esta zona. Te sonó. Miren como. Rellenó el imbalance. Barrió la liquidez. Y se mandó con fuerza. Hasta este punto. ¿Qué pasa? Me sonó la alarma. Entonces ahora yo voy a estar de cacería. Aquí yo soy. Un águila al acecho. Donde tengo que estar pendiente. De qué va a ser el mercado. Entonces. Estoy a 5 minutos. Vamos a bajar a 3. A mí me gusta avanzar. Entre 3 a 5 minutos. ¿Qué pasa? Voy viendo qué es lo que te va desarrollando. Estás viendo algo acá. Poco a poco el precio. Está haciéndote esto aquí así. Esto sigue siendo liquidez. Vas a estar atento. De cómo va desarrollando los máximos. Y los mínimos. Entonces le damos. Estás viendo una vela de rechazo con fuerza. Nuevamente. Can can. Te aviso. Aquí qué es lo que hizo. Ya perfectamente estás viendo. Que te está rompiendo este mínimo. Aquí ya tienes el primer choch. Al tener ese primer choch. Qué vas a hacer. Estar atento a dónde están los veris o e. Estás en temporalidad de 3 minutos. Ya estás viendo que te dejó uno acá. Entonces. Dónde decidir entrar si tienes varios veris o e. Porque perfectamente pudiste haber tomado este más arriba. O la zona de reyección de este. Pero qué pasa. También por aquí. Tendrías liquidez expuesta. Yo qué hago. Trato de operar con el primero. Con el stock loss pequeñito. No lo voy a extender hasta allá arriba. Otra porque es 1.66. Yo trato de operar con stock loss menores a un 1%. Lo ejecuto por aquí. Y entonces ya y veo hasta dónde decido yo proyectar. Pudiste haber proyectado. En dado caso que el precio de rete esté hasta aquí. Hasta este punto. Pero qué pasa. Ya también tienes un aviso. Y aquí tienes liquidez. La misma línea tendencial de este punto. Entonces ya yo sé. Que aquí muy probablemente el precio rompa hasta este siguiente nivel. Por aquí tienes un bullish over. Temporalidad de 3 minutos. Es chiquitico. Más sin embargo vamos a estar atentos. Yo siempre planifico. Voy identificando. Todo lo que está posterior a donde yo voy a decidir mi entrada. Ya sé que voy a decidir entrar ahí. Ahora tengo que pensar. Qué va a hacer. Anticiparme a todo lo que pueda ser el precio. Posterior a su caída. Entonces estoy viendo liquidez. Más otro fuerte imbalance. Ah mira. Resulta que aquí hay un imbalance grandote. Entonces hasta dónde voy a proyectar. Yo voy a proyectar hasta el fillet imbalance. Hasta que rellene todo ese imbalance. Y proyectaría yo mi trade hasta acá abajo. Pam, pam. Muy bien. Esto es intemporalidad de 3 minutos. Vamos a ver qué va a pasar más adelante. Sigue cayendo. Mira, perfecta la entrada. Justamente en el open del order block. Y empieza a retroceder. Que estoy atento. Que nuevamente te sigue. A pesar de que no está desarrollando estos mínimos. O los mínimos como te había marcado. Sigue dejando liquidez. Todo esto que tú veas así. Medio comprimiéndose de forma diagonal. Eso es liquidez. Seguimos. La seguimos dejando. Miren cómo fue. Y retesteó nuevamente la misma entrada. Siguió. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. Barrió la misma liquidez que estaba en ese punto. Y qué pasa. Estoy atento. Ya yo aquí. Está manteniéndote tu estructura bajista. Y aquí ya. Debimos haber decidido. Por lo menos minimizar el stock loss. Reducir el riesgo siempre. Entonces yo sé que proyecto hasta dónde. Hasta acá abajo. Otra herramienta que hago es colocar mi Fibonacci. Para estar atento a los niveles importantes. Mira que justamente en el 38.2. Tengo el inicio de esta liquidez. Aquí por aquí en el 61.8. Estar atento aquí en el 88%. Tengo un orderblood oculto de tipo 2. Y así. Sigo dejando que el precio. Ah. Lo adelanté mucho. Entonces sigo dejando. Sigo estando pendiente. Tengo los niveles. A medida que yo vaya moviendo las temporalidades. El mismo indicador me va a ir ayudando. Para ir marcando los posibles bullies. Sobre. Que está atento a cuáles sí y cuáles no. Ya debes tú conocer muy bien la teoría de orderblood. Para saber en dónde tomar en cuenta. Los que te dice el indicador. Y dónde no. Entonces seguimos. Ya ves que está barriendo la liquidez que está por ahí. Ya estás atento. Nuevamente te genero un nuevo mínimo. Que tienes que tomar en cuenta. Ya estás pendiente de ir corriendo. Reduciendo stock. Lo que te digo. Ir o ir tomando ganancia. A medida que vaya moviéndose el mercado. Seguimos. Viste que llegó a la primera zona. Llegó a la segunda. Estás muy cerca del 38 Fibo. Ya yo aquí en este punto. Ya yo tomo ganancia. En este punto. Ya yo tomé un primer parcial. Miren como perfectamente el precio. Ahora se quedó por ahí danzando. Estate atento. Porque está pasando lo que te había comentado. Recuerdas. Estar atento a que este era tu máximo previo. Entonces aquí te está haciendo un primer chocho. Te está avisando de que posiblemente esté agarrando fuerza. Sin embargo una vez más. Por aquí tienes otra línea tendencial. Es así como tú debes estar atento al desarrollo de la estructura posterior a tu entrada. Seguimos. Miren que entonces te dejó el chocho. Nuevamente te rompió. No importa. Perfecto. Llegó y está reaccionando a este mismo punto. Ya este chocho. No importa. Así que este punto ya. Ganancia como te lo comenté. Está atento. Vieron como genera liquidez. Después mata la liquidez. Tal cual así funciona el mercado. Miren como ahora lanzó una velota con fuerza. Resulta que era lo que estaba pasando. Miren esto. La misma liquidez por ambos lados. Tenías esta por aquí. Esa misma línea tendencial. La estaba desarrollando por acá. Liquidez por todas partes. Al final de cuentas ellos se encargan de barrer liquidez a diestra y siniestra. Si tú mira lo que fuera sucedido. Si tú no tomas ganancia con respecto a este punto. Te fuera sacado en stock loss y en pérdida. Entonces ya aquí por lo menos de repente te sacó break quien. No te dio chance. O si no habías estado atento te sacó en pérdida. Te sacó el juego. Inicialmente si tú de repente no habías logrado entrar en este primer punto. Resulta que habías identificado que está desarrollando ruptura en esta zona. Este sería un choch de mayor temporalidad. Ponte ahora nos vamos a ponerlo a quizás un poquito más de temporalidad. A 15 minutos. Vamos a borrar todo esto para no seguir confundiéndonos. O para no confundirnos con todo eso viejo. Y lanzamos una nueva operativa en esta zona. Tenemos el choch. Tenemos el Beirizove que está en esta zona. Yo tomaría reyección. A mí me gusta mucho ver cómo está la vela. Y ver si decido operarla en el open, el reyección o qué zona. A 15 minutos está ahí. Decides tu entrada en ese punto. Una entrada que ya se debería dar. Ya debería estar activa. Ya con la confirmación o la alarma no la colocas. Mira. 0.7 de stock loss y entonces qué haces. Proyectas igualito hasta dónde lo vas a llevar. ¿Cuál es la nueva información de qué? Debes estar atento a qué va a suceder. Y posteriormente con el precio al llegar a este punto. El target el mismo. Eso sería una opción de reentrada. Te sacó en la primera con un take profit parcial. Ahora le vuelves a insistir. Sin embargo, estando atento. De que también tení la posibilidad de lanzarse el stock con hacia allá arriba. Seguimos. Lanzo la entrada. Estar atento. Rompió. Lo importante es que ahora te estás desarrollando la clara estructura bajista. Es lo que debes estar atento. Y aquí claramente debiste haber tomado nuevamente parcial. Estar atento a haber reducido o bajado tu stock loss. Miren cómo perfectamente te formó un nuevo bear y se ve por acá. Mueves tu stock loss hasta este siguiente punto. Esto ya reduce riesgo. Mueves a un punto donde ya asegures ganancias. Más el parcial que ya llevas. Y entonces seguimos. Rompió. Rompió este nivel perfectamente. Y ahora se lanzó a terrenos del imbalance. Llega hasta take profit 2. Mira cómo perfectamente se frenó en la zona de Fibonacci. Otro parcial por aquí. Muy bien. Y así sigo. Posteriormente persiguiendo el precio. Ahí se quedó tonto. Ya que estoy pendiente de que nuevamente te está desarrollando esto. Entonces ya sé que en cualquier momento se pueden lanzar una velota para arriba. Ya por ahí ya estoy cauto. Ya se está casi completando el imbalance. Ya me estoy acercando a mi zona de take profit final. O al 88%. Entonces me gusta mucho llevarla hasta el 88. Estoy atento. Miren cómo fue a retestear el 61.8. Hasta ahora no me desarrolló un nuevo máximo. Que es lo que te está dejando aquí. Miren cómo no lo rompió. Por eso yo todavía sigo en juego sin ningún riesgo. Sigue a la baja. Rompió y generó nuevamente otro mínimo perfectamente. Ya yo aquí este stock. Lo que estaba por aquí arriba. Yo lo puedo ir subiendo hasta este nivel. ¿Por qué? Porque si resulta que agarra fuerza y se lanza para arriba. Ya yo tengo un buen margen de ganancia asegurada. Mira por aquí es un 10 casi 10% de ganancia de la última porción que me quedaba. Gané. Recogí 25%. Otro 25%. Y me queda 50% de mi operación todavía en juego. Que es la que yo voy a estar moviendo con este act por acá. Nuevamente. Sigue generando mínimos. Sigue generando mínimos y máximos descendentes. Sigue manteniendo mi estructura. Con la estructura que es la que yo estoy especulando en vigente. Bueno. Van, van, nuevamente. Ya yo aquí realmente hubiera. Ya yo aquí cierro mi operación. Suficiente ganancia como para yo seguirla dejando por abajo. A mí me gusta como les digo proyectar hasta el 88%. Entonces bueno muchachos. Se extendió un poquito más el video. Pero creo que fue bastante claro todo. Es una perfecta opción para tu desarrollar tus entradas. Tal cual como les dije. Es súper importante. Identificar. Estructuras. Liquidez. Puntos gatillos. Eso es vital. Paciencia antes que todo. No estar viendo la vela cada segundo. Si estás viendo que estoy una vela de temporalidad de 15 minutos. Nada haces con estar ahí viendo, viendo. A menos que te suena la alarma. Te vas a menorar las temporalidades. Y ahí si tú tienes que estar. Ojo de águila. Pero si ya el precio. Lo que estás viendo. Es cómo tomar decisiones. Posterior a cómo se vaya desarrollando las estructuras. Ya deja de quitarle los ojos. Y deja que haga su movimiento. Poco a poco. Forma paulatina. No te estés atorando. Entonces nada muchachos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.